Y este es el que representa Oye, 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 que sabor Los gigantes de noventos Y este es un éxito más El sonido Oye, 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 oye Ya vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Nuestro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Del daño que te hago en este sufrimiento Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Es mejor así que mentirte en mi sentimiento Y el saludo se va Si quieres llorar Y este es el que representa Oye, 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 que sabor Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar no es pecado Si quieres llorar no es pecado